Bueno, más que nada, saludar a todos los que están acá, muchas gracias por venir. Esta es una instancia que todos ya sabemos que es muy importante para la región de Ñuble. Se cumplen 5 años de la región de Ñuble y hace mismos 5 años de esta versión del Festival de Cine. Estamos muy agradecidos de poder ser parte esta vez de esta versión del Festival. Esperamos que en el futuro muchos más artistas se hagan parte. Yo creo que esa es la idea, yo sé que Tomás tiene mucha visión respecto a eso. Así que nada, que nos esperen. Vamos a estar ahí tocando en la inauguración la canción justamente del spot. Y nada, eso. Que nos vemos más ratito. Antes de despedirnos, aprovecho de que nos cuenten un poco cómo surgió la posibilidad de que fuera esa canción y no otra. La seleccionaron en conjunto con el equipo, ustedes ofrecieron distintas opciones. ¿Por qué se optó justamente por esa canción para el spot? En realidad nos solicitaron esa canción. La lanzamos hace relativamente poco, quizás esa puede ser una razón, ¿cierto? Pero nosotros en realidad nos entregamos a la voluntad de lo que quería la organización y estamos haciendo todo lo posible para ayudar y ser parte. ¿Quién más quiere decir algo? ¿No? ¿Seguro? ¿Estás nervioso? Bueno, además los dejamos para que se concentren porque como les contaba, además del spot, reitero, ellos en unos minutos más van a estar ahí interpretando esta canción en la inauguración. Así que gracias a Chirigami, les deseamos éxito en la presentación. Un aplauso para ellos. Ya sea, nos vemos. Adelante, nos vemos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir despidiendo.